Estamos con un nuevo video para el canal, hoy estamos en Roblox y estamos en Adobe.me y hoy les traigo el tour por mi casa de Adobe.me. Bueno, para empezar, eso lo mostraría, lo último porque es secreto aquí. La primera tenemos esta sala bastante bonita. Si a ti no te gusta, bueno, si a ti te gusta, suscríbete y si no te gusta, también suscríbete, ¿qué más da? Ok, aquí tenemos una sala que creo que no puedo pasar. Ah, vale, sí puedo pasar, creí que la había cerrada. Tenemos estas alas que luego voy a decorar, de momento no tengo nada y en un video se les voy a mostrar cómo la decorar. Bueno, vamos por aquí, aquí. Dios mío, ya me estoy yendo. Aquí tenemos mi cocinilla bastante pequeña. Díganme, suelos en los comentarios, ¿qué opinan si es pequeña? Para mí es que es súper pequeña y no muy bonita, ¿eh? Bueno, aquí tenemos unas manzanitas. Tenemos esto para comer. Aquí podemos hornear una pizza. Bueno, vamos a hacer un corte aquí, chicos. Bueno, ahora mismo todos se preguntarán. ¿Qué es esta sala? Pero bastante bonita. Bueno, esta es la sala de... Bueno, esta es la sala de... Pogos. Así es el letrero. Bueno, aquí el letrero se los está diciendo de quién es la habitación. Es de Stan Gamersonic. Y bueno, esta es su habitación. Es bastante... Bastante bonita. No es muy decorada, pero es bonita. No sé si a ustedes les guste. Y aquí voy a hacer un corte. Mientras quito esto ya. Bueno, ya lo quité. Lo acabo de quitar. Aquí. Vale, vamos a venir por aquí. Venimos aquí que tenemos el bañito para hacer... Las necesidades. Aquí estoy aquí sentadito. Queda un poquito de intimidad. Fuera. Su, su, su. Su, su. Bueno, creo que... Pues ya terminé, ¿no? Bueno, solo me falta tirar la cadena. Bueno, voy a tirar la cadena. Bueno, creo que ahora sí ya puedo salir de aquí, ¿no? Bueno, vamos a tirar la cadena. Y bueno, aquí tenemos... Y bueno, aquí tenemos... Bueno, ahorita les voy a mostrar lo que tenemos aquí atrás mío. Les voy a mostrar ya, ¿ok? Bueno, vamos a pasar igual, ¿ok? Porque somos unos machos pechos. Así que vamos a abrir la puerta. Ay, Dios mío, está todo negro. Vamos a entrar ya. Un balcón. Un, chicos, en la bahía yo creé este balcón. Les gusta. Bueno, la verdad es que me ha encantado este baño. Está padrísimo. Y miren, pues miren, tiene un techito ahí. Bueno, en realidad no es un techo. Miren lo que es. Bueno, chicos, si este video... Yo sé que todos quieren saber cómo se hace esto, ¿no? Bueno, si quieren saber cómo se hace esto, dejen un like, con un like. Por ejemplo, si veo que este video llega a 15 likes... 15 likes, no estoy pidiendo mucho. Estoy hablando en serio, no esté broma, en serio. Se los juro, no esté broma. Si este video llega a 15 likes, pues les voy a enseñar a hacer esta hermosura que está aquí. Así que les conviene, ¿ok? Ahora sí, vamos a abrir la puerta y, pues, pasar allá. No, debemos pasar. Así que ya... Bueno, chicos, ya estamos entrando. Bueno, después de un largo tiempo, he logrado pasar, salir de aquí. No sé por qué tienen calaveras. Es una puerta. Es solo una puerta a un balcón tan bonito. Y todos se preguntaron, ProGamer, ¿qué hay en esas puertas bloqueadas? ¿Quieren verlo, verdad, chicos? Bueno, se los voy a enseñar, chicos. Bueno, esta es la primera que, miren, está bloqueada por esto. Porque es que yo no la tengo decorada y no pienso poner esta habitación. Así que vamos a ver otras más. Vamos a ver... Por ejemplo, la de aquí, que también está así. No tengo nada. ¿Lo ven? Vamos a ver la próxima. Primero hay que salir. Me he quedado atrapado. ¿Cómo salgo ahora? ¿Cómo salgo? No puedo pasar, chicos. No puedo pasar. No puedo pasar. Bueno, creo que tendré que... Creo que tendré que hacer un corte, chicos, para intentar pasar. Porque no puedo. Bueno, después de un largo tiempo logré salir de ahí. Y vamos con la próxima que... Todos ya saben por qué se nos va. No hay nada. Un poco hay nada. Vamos con la otra sala que se están preguntando. ¿Hay más? ¿Programer Kraken? ¡Claro que hay más! Esta ya la tenía cerrada, pero ya estaba decorada. Pero no quería que se viera, solo quería que fuera mía. Así que vamos a ver la otra. Que bueno. No hay más. Bueno, no hay más. Yo pensé que había. Y ahora lo que todos estaban esperando. ¿Qué hay en esas escaleras? Ahora mismo voy a subir y se las voy a vamos. Bueno, todos se preguntaron. ¿Programer qué hay aquí? Ya queríamos ver todas. Bueno, lo único que hay es esta luz de... Que está aquí. Bueno, tiene esta camita. Para mascotas y bebés. Y eso sería todo. Bueno, chicos. Eso sería todo el tour por mi casa. Ah, y solo... Y esta pedre. Soy de Programer Shadow. Y bueno, hasta aquí llega el video. Ya saben, si les gustó, apoyenmelo con un like. Suscríbanse a este canal. Suscríbanse a este canal. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.